Hoy conocemos en afuegolento.com a un grupo musical Cosmic Rags de Barcelona. Aquí está Dani para contarnos cómo trabajan. Hola, soy Dani Masbumieri, soy del grupo Cosmic Rags y nos formamos en el 2001, somos un grupo de rock, tirando a rock clásico y tenemos muchas influencias, desde blues, country y música básicamente norteamericana. Sobre todo de raíces del sur y también nos gusta mucho el funk y estamos muy abiertos a segmentar en directo y sobre todo nos gusta mucho la música en directo, lo que nos define.